Lima fue escenario del primer concierto presencial masivo que al aire libre, con aforo limitado y protocolos de bioseguridad, se realiza en Perú desde la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo del año pasado, a fin de reactivar la industria musical afectada por la emergencia sanitaria. Esta primera cita cultural de gran formato bajo el título Por la reactivación de la Música convocó más de cinco horas a unas mil personas en el espacio abierto del anfiteatro del Parque de la Exposición en el centro de la capital peruana. El Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Lima quisieron probar así los protocolos de bioseguridad vigentes para impulsar la reactivación de la industria cultural del país con este espectáculo piloto, que contó con la participación de cinco agrupaciones musicales de cumbia, salsa, folclor, fusión y música electrónica. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, precisó que aunque los protocolos de artes escénicas estaban aprobados desde fines del año pasado, la segunda ola de contagios de COVID-19 impidió que este concierto piloto pudiera celebrarse en enero, tal y como estaba previsto inicialmente. Además, recordó que la iniciativa, lanzada por suerte en el momento más bajo de la pandemia y en el mes del Bicentenario de la Independencia del Perú, forma parte del programa Activando Cultura, que cuenta con una programación de actividades artísticas en espacios públicos de diferentes regiones del país.